Carlitos, Travelina, Doqui, Pelusa, Chespirito, Canela, son algunos de los 30 canes, 13 cachorros y 17 adultos que fueron puestos en adopción este fin de semana en el Parque Lineal Atebaida por parte del municipio de Loja en su campaña número 58. Los adultos ya se encuentran todos ellos esterilizados quirúrgicamente, los cachorros están vacunados, tienen todas sus vacunas, control de parásitos internos y externos. Pese al clima, la acogida de la ciudadanía fue masiva. Héctor Montoya fue una de las personas que adoptó, manifiesta que lo hace con el fin de dar un hogar a muchas mascotas que han sido abandonadas en las calles. Colaborar con el municipio en esta gestión que han emprendido, ayudar a un can desprotegido que pasan por las calles, entonces la manera de apoyar al municipio y también de apoyar a los animalitos es adoptando un can. Igual lo hicieron Giovanna Vidal junto a su esposo, quienes cuentan con un espacio y el tiempo necesario para cuidarlo, al tiempo de señalar que adoptar es una oportunidad para aquellos animales que pasan necesidades en las calles. Nosotros tuvimos una mascotita y el carro la atropelló y decía que no hemos vuelto a tener, entonces hemos decidido con mi esposo llevar un animalito para que sea nuestro compañero en la casa. Al final los adoptantes recibieron el carnet de vacunación que corrobora que el ejemplar se encuentra en óptimas condiciones de salud. Con cámaras de Patricio Villano para Sur Noticias, Paulina Pucha.